Música Ay, dame Dios, y ahora esta vieja que vende Doña Coco Que vende, que regala, que Que algo en detrás, llora O lo que ves, churras, mangonadas Dulces, chocolates Ah, mire que suave Ya le anda haciendo la emprendación, verdad, pues Tiene empresariada usted, verdad Va a sacar los buenos centavos, verdad Ay, mire, y acomoda las mangonadas ¿O qué? A diez pesos ¿Y los churras? A diez también También a diez, sálvame Dios Pues no le pierde, verdad El otra vez allá por la iglesia, con la señora que se pone en la iglesia Compré unos churritos igual Del tamaño de estos, mire, a cinco pesos Fíjese nomás, más baratillas Entonces, ¿qué chingas aquí? Vete a comprar allá No, pero está muy lejos, está muy lejos para allá ¿Y si le va bien, Doña Coco? Yo creo que sí, ¿verdad? Saca esos buenos centavos ¿Cuánto saca el día de dinero? ¿Vas a comprar algo, sí o no? No, es que no traigo dinero, Doña Coco No traigo, o no fía Bueno, mire, mejor mañana vengo Para comprarle algo así, algo de apesito Aunque sea, es que tengo prisa Deje de ver ya Chingada chucha miada Oiga, ¿tienes churras? O sí que no estás viendo No estás viendo aquí los chingos churros A diez pesos, órale Dame el dinero Dígale a la gente que aquí venden churritos y mangonadas y todo Muy baratito, ¿eh? Pásale, así como pasan las churras Las mangonadas, baratito, todo Buenas tardes Aquí, mira, pues lo que ves Allá con la Doña Coco da el más caro No le compres allá Y luego, mira Vende todas las cosas rancias La otra vez le compré un chocolate Mira, me salieron hasta gusanos No, peligro Y te doy una gusanada de panza No, mira, cómprame a mí Y más bueno y todo Recién hechos Churros Sí, de hecho Y la te recomiendo los azules Están más buenos De estos, ándale, pues ¡Ey! ¡Cómprame algo! Chingada vieja coda Y ahora, ¿por qué no ha venido nadie a comprarme? Chingado Gente agarrada Ni un peso quieren soltar a la chingada Ni un chingo peso ¡Ey! ¿Onde cómprate hace eso? Allá con la Olga, oyes Mira La mera neta da más barato que tú Más barato Mira, los churros a cinco pesos Y las mangonadas a cinco Tú los das a diez No, muy caro Hay que ahorrar ¡Lo está vendiendo churros! Sí, mira, y mangonadas Bueno, pues casi vende lo mismo que tú Así todos esos chuchulucos Pero mira, eso sí Más barato Más barato eso ¡Uy, desgraciada vieja! ¡Ya se había tardado la ojete! ¡Ya se había tardado la desgraciada! Chingada vieja copiona ¡No puede ver nada la infelicida! Porque Lola se le antoja chupar de la misma chichi ¡Desgraciada! ¡Chana! ¡Cuídame el chingarro! ¡Ahorita vengo a la chingada! ¡Más feliz, papá! ¡Qué bárbaro! Los churros que yo vendo están más buenos Y más baratos ¡Ve a comprarme allá! ¡Órale! ¡Le voy a decir a mi mamá! ¡Jame, doña Coco! ¡Me espantan mis clientes! ¡Dios santo, milo! ¡Nada me estás chingando, infeliz mojón duro! ¡Por eso andabas de preguntón a Yereda! ¿Qué a como esto? ¿Qué a como lo otro, Ira? ¡Para hacerme competencia chingadera! ¡No puedes ver nada, Ira! Porque Lolo se te antoja ¡Lolo luego quiere sacar copia! ¡Desgraciada, infeliz! ¡No, pues el sol sale para todos! ¡Mira, pues esto! ¡Pues ojalá y te quemes, chingadera! ¡Hálgame, Dios santo! ¡Qué envidiosa se está viendo, doña Coco! ¡Qué envidiosa se está viendo! ¡Envidiosa yo! ¡No chingues, ojete! ¡La que se puso a vender mangonadas Primero fui yo, desgraciada, eh! ¡Pero Lolo luego! ¿Quieres hacer lo que las demás hacen? ¡Que si la caballeta vende calzones! ¡Ahí vas a vender calzones! ¡Que si la torcida vende nopalitos! ¡Ahí vas a vender nopalitos! ¡Que si la cata vende rosarios! ¡Ahí vas a vender rosarios! ¡Ya voy a vender el jundilla! ¡A ver si también lo vendes! ¡Ay, pues véndalo! ¡No creo que nadie se lo compre! ¿Quién va a querer eso? ¡Desgraciada! ¡Quieres competencia! ¡Ahorita vas a tener tu competencia! ¡Ahorita! ¡Ay, Bárbara! ¡Ya te echastece al demonio encima! Oye, ¿a poco piensa que le tengo miedo? ¡No! ¡Dios me libre! Es que mire Magali, una puede vender lo que quiera, lo que se le pegue la gana. ¡El sol sale para todos! ¡Pero esta vieja, mire! ¡Luego le entra la envidia, el coraje! ¡No, no, no! Y fíjese, yo ya desde hace mucho quería poner mi negocio a mi chagarrito. Más que la decidia, que así una la decidia. Más bien ella me copió mis pensamientos. Ella me copió. Ya fue la copión. ¡No, no! ¡Cópreme, Bárbara! ¡Cópreme, Bárbara! ¡Cópreme, Bárbara! Ya muchas venden lo mismo, para que andar de liosa, ¿verdad? ¡Ahora sí, desgraciada! A ver quién vende más. A ver si es cierto que muy chingona. ¡Pásale a los churros de tres pesos! ¡Pásale! ¡Recién hechos, baratos y buenos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Con su salsita casera recién hecha! ¡No, bájale más al precio tú también! ¡Bájalo, no te dejes! ¡Bájale al precio! ¡Ay, de mensaje me dejo! ¡Pásale a los churritos de dos pesos! ¡Pásale! ¡Con su salsita casera muy buena, recién hecha! ¡Pásale! ¡Recién hechos los churritos, siren! ¡Uy! ¡No como en otros lados, que hasta están corriosos! ¡Pásale! ¡A poco así muy chingona, desgraciada! ¡Mangonadas y a peso! ¡Churros y a peso! ¡Árale, pásale! ¡Los de esa vieja hacen daño, irá! ¡La salsa que hace la guardan el refri por un mes! ¡Toda rezagada! ¡Y así la vende la desgraciada! ¡Si quieren que se les suelte la cola! ¡Pos cómprenle allí a la desgraciada! ¡Pero aquí están a peso los churritos, irá! ¡Las mangonadas y a peso! ¡No, no, bájale más al precio! ¡Bájase lo más! ¡No te dejes, Olga! ¡No te dejes! ¡Ira! Voy a hacer que te compro a ti, para que le arda más. Pero grita que vendes todo a peso, para que le arda. ¡Pásale! ¡Aquí todo a peso! ¡Churritos a peso! ¡Mangonadas a peso! ¡Acomodaste esto, Olga! ¡Acomodaste los churritos a peso! ¡Ay, no, qué barato! ¡Qué barato! ¡Aquella vieja hace las mangonadas con agua de estanque! ¡No le compren! ¡Y con los mangos que se encuentran tirados allí! ¡Y con los que dejan los del tianguis! ¡Que no sirven! ¡Y esa vieja hace las mangonadas con miaos! ¡No le compren al ojete! ¡Las hace con miaos! ¡Esa vieja hace los churros con aceite de carro! ¡Y en su cocina abundan los ratones! ¡A una señora le salió una vez un ratón en unos chatos! ¡Una cabezota de ratón! ¡No le compren! ¡Y esa vieja se agarra las berijas, irá! ¡Y así embolsa a los churros! ¡No le compren a la infelicida! ¡Se rasca, se rasca! ¡Y hasta se huele el ojete! ¡Esa vieja se rasca el jundillo y se le van los pelos en los churros! ¡En las bolsas de churros! ¡No la compren! ¡Y también se rasca la cabeza y se le van a caspar las mangonadas! ¡No la compren! ¡Aquí está más barato! ¡Vénganse! ¡Más barato, Taro! ¡Tres bolsas de churros por un peso! ¡Tres mangonadas por un peso! ¡Ay, está chingadera! ¡Pásele barato! ¡Y la que chingue, ojete! ¡Pásele tres por un peso! ¡No, ya te ganó esta la mera, neta! ¡No, tú te dejaste! ¡No, déjale comprar ella! ¡Pásele! ¡Eh, baratas! ¿Cuántas te doy? ¡También tres bolsitas de churros, tú, Coco! ¡Y tres mangonadas! ¡Mírala mera, neta! ¡Tú sí sabes bajarle a los precios! ¡No como esta! ¡Mirala, bien caro! ¡No, tú sigue así! ¡Páseme a la alegría! ¡Mira, le doy cinco mangonadas por un peso! ¡Y le doy unos churros de regalo! ¡Ándale, véngase! ¡Barata! ¡Bacha, pacha, 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 pacha! ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Lleve, lleve! ¡A ver, espérame! ¡Mira, tú eres muy buena empresaria, Olga! ¡Ay, chingada, vieja, pellajuda, infeliz! ¡Llévate todo mi puesto por diez pesos! ¡Por diez pesos, llévate todo mi puesto, Ira! ¡Y de regalo te llevas la carretilla! ¡Ahí está chingadera! ¡Ahora sí! ¡A ver quién acaba su changarro primero, Kete! ¡Órale! ¡Oña Coco, Ira, la emprendedora, la chingona! ¡Ay, Nora, si ya te ganaron, oyes! ¡La mera neta, no ya ni cómo discutirlo! ¡No, ya me voy para acá! ¡Dámela, amigo! ¡Todo por diez pesos! Mira, te voy a dar hasta quince pesos, nomás, para que no digas esto. Son los que trae, va, me sobraron como otros cinco, pero deja. ¡Ay, no, qué buenas, cómo! ¡Qué bárbara! ¡Magali, Magali, gire, véngase, gire! ¡Le doy todo mi puesto por un peso! ¡Por un peso nada más! ¿Le quiere ofertas? ¿Quiere ofertas? ¡Aquí están las ofertas! ¡Venga! ¡Agarle, Magali, todo! ¡De todo por un peso, mango! ¡Nada, dulces, todo! ¡Hasta la salsa! ¡Nada de diez pesos, nada! Mira, si quiere, mañana viene por la mesa. Viene por la mesa, también se la da por un peso nomás. Ustedes, ustedes son buenas emprendedoras. Viene a su trabajadora, encha enviadora. ¿Van a llegar muy lejos? O cualquiera. Mira, estas ofertas no las tiene ni el cupel. Usted, agárale, agárale todo. El peso te lo pago después. ¡Qué buena oferta! ¡Ándale, ándale! ¡Para que se la quiten por envidiosa! ¡Que se la quiten por envidiosa! ¡Pásele a diez pesos los churros, a veinte pesos las mangonadas! ¡Pásele para... ¡Ándale, cómpratelos! ¡Con salsa verde o roja! ¡Verdecita! Aquí está la salsa verde. ¡Ay, no, ya no! ¡Ahí te encargo salsa verde, oye! ¡Hagan mucha! Ni modo, oigan, mira. El sol sale para todos, mira. La mera neta. ¡Jújame Dios, panesito! ¡Está vendiéndolo! ¡No, ándale! ¡No, no, no! ¡No, no se va! ¡Mirá, ándale! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oigan, porfa! ¡Chucona! ¡Mirá, chucona! ¡Mirá, ándale! ¡Suéltame! ¡Oigan! ¡Ay, no, qué barbaridad! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ped, no, chulo! ¡Está vendó peso, no me compran! ¡Ah! ¡No, mejor me voy ya! ¡Mirá, ven para que me compren! ¡Mirá, ándale! ¡Mirá, ándale, vá! ¡Mirá, ándale! ¡Mirá, ándale! ¡Mirá, ándale! ¡Mirá, ándale! ¡Córrele, cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡Ven acá! ¿Te gusta andar haciendo llorar a los mocosos, edad? ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Y tú mérale otra vez los dulces a mi hijo! ¡Y a la otra te tumbo a ti de un chingazo! ¡Mirá, ándale! ¡Ay, qué debes! ¡Y estúpida, qué bárbara eres! ¡Toma, ya deja de chillar! ¡Vámonos ya! ¡Agaran dulces, chacha! ¡Ya lo que está en el suelo no tiene dueño! ¡No, no, no se crean! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Oigan, ahí dejen, por favor! ¡Oye, no! ¡Es mi negocio! ¡Oye! ¡Ay, no, qué bárbara! ¡Me costó dinero! ¡Ay, no, qué bárbara!